Es un jardín y una plaza, una iglesia y sus campanas Que repican en la tarde su leyenda milenaria Eres ciudad, pareces pueblo, con tus calles enramadas De árboles y bugandilias, piedra abrazando tus casas Gentes que vienen y van, dos coyotes que se bañan en tu fuente de cristal Y a caminar, entre la gente podemos soñar Y ver la vida reír o llorar Viendo al muchacho del mismo actuar El pasado y el presente hoy se vuelven a encontrar En la tarde bohemia Aquí mismo en Coyoacán Son canciones que se escuchan, son tambores y son flautas Que van sonando en la tarde al compás de las guitarras La luna aquí no se encuentra conquistando a una muchacha Saboreando un elote o una nieve por la plaza Bellas mujeres que al pasar Apasionan mi mirada y enamoran mi cantar Y a probar ese canario la suerte te da Un papelito que elige al azar Por un instante de su libertad Es México con su magia En un único lugar Su corazón se alza Y su nombre es Coyoacán Coyoacán Y su nombre es Coyoacán Y su nombre es Coyoacán Y su nombre es Coyoacán